4 por 2 sobre los venados de Mazatlán, aquí los tenemos. Troy Marx se abrió por los mayos de Navajoa frente a Kenneth Sigman, el cual fue atacado en la misma primera entrada. Este imparable de Jesse Castillo, productor de la carrera de la Quiniela que anotaba Yosmán y Guerra. Y después apareció Nico Vásquez con este imparable, imposible para Giancarlo Angulo, se traía la segunda anotación. Ahí los mayos anotaron par de carreras y en la tercera entrada apareció la figura de Diego Madero conectando el sencillo que mandaba a Fernando Flores a home. 3 por 0 la pizarra apoyando el picheo de Troy Marx, pero no completó los 5 capítulos. Tuvo que venir el relevo ya que los venados atacaron en esa quinta entrada. Y este elevado de Giancarlo Angulo mandaba a Esteban Quiroz a la registradora. Y después Jeremías Pineda con este batazo hacia la banda contraria, se traía la segunda carrera, se cerraba el marcador, vinieron los relevos. Y finalmente en lo que fue el octavo capítulo, los mayos anotaron la del remache. Apoyados en batazo de imparable de Quincy Latimore, un doble productor de carrera. Se apelaba a la jugada, pero los umpires decían que sí estaba en fair ball. Así Alex González anotaba la carrera número 4. Así quedó el marcador con O'Leary, su salvamento número 5 de esta temporada para amarrar la serie el equipo de casa.